Al final del vídeo hay un sorteo de 100 euros Quédate hasta el final Shhh, código harta, todo el mundo código harta O si no jamás encontraréis Milanos, milanos, perfecto Muchos anos, o sea, este hombre tiene mil anos Es que me río cuando digo su nombre Es que milanos, ¿qué se pone ese nombre? Hola, me llamo milanos ¿Cuántos anos tienes? Pues mil Milanos Español, español Speaking English, speaking muchos anos Do you know what is a crush? No, no sabes lo que es una crush Madre mía, este hombre vive en la prehistoria Con los dinosaurios vive este hombre Es como una novia Pero no llega a ser una girlfriend Ah, ahora sí entiende Milanos, ese es mi ano ¿A ti te gustaría ser mi crush? ¿Do you want to be my crush? Milanos, ¿do you want to be my crush? Yo prefiero tener solo un ano ¿Fallfish? ¿Eres un pescado? ¿Una lubina? ¿Un tiburón? Hola, hola Hola, hola Hola, hola Amigo, tú eres francés segurísimo Hola, hola Sí, francés Hola, papito Hola, hola ¿Italia? Italia, no, no Italia está muy contaminada últimamente Estoy español ¿Sabes lo que es un crush? No Mira que es francés el tío, eh Sorry bro, no hablo en España ¿Crash es como una girlfriend? Blah, blah, blah ¿Quieres ser mi novia o mi crush? ¿Tú y yo? ¿Girlfriend? No, bro ¿Por qué? ¿Qué guay? ¿Qué en qué sentido? Pues en el sentido de ser mi novia My girlfriend You are my girlfriend No, ¿por qué no? Porque I'm not, I'm not homo ¿Qué no es homo? F en el chat Hello Hello ¿Cómo estás, amiguito? ¿De dónde estás, mi chico? Alemania Alemania Un gran país, eh ¿En Alemania sabéis lo que es una crush? ¿Qué? ¿Crash? ¿Crash? Sí ¿Tienes un crush o una girlfriend? No, bro Perfecto, está solo este chico ¡Vamos! ¿Te gustaría ser mi crush o algo así? ¿Qué? ¿Quieres ser mi crush? No ¿Por? ¿Por qué no? I'm not gay ¿Cómo que no es gay? Pero yo tampoco soy gay I'm not gay Friendly crush Una crush entre amigos, ¿sabes? Pero este chico está flipando Estará diciendo Pero este chaval es gilipollas ¿O qué le pasa? Pues lo siento Mi amigo alemán Si no te gusta un chico tan guapo como yo Sea tu crush Pues lo siento Sorry, my boy Pero me tengo que ir y dejarte solo Adiós, amigo Bye, bye Adiós Mister Cutelo Hola, mister Cutelo Vale, chicos En esta me voy a hacer pasar por chica A ver cómo reacciona este hombre A ver si realmente quiere ser mi crush Hola, mister Cutelo Coutelo Soy una chica Creo que voy a estar solo durante el resto de mi vida Youtuber César Ardán Perfecto Yo no quiero declarar un youtuber, ¿eh? Que a mí los youtubers me dan asco ¿Qué onda, compa? ¿Estás bien? ¿Qué onda? ¿De dónde eres, César? Argentina Tú eres chileno, ¿no? Yo soy muy chileno, amigo Super chileno Sabía, por la canada Ya, ya, la entonación de chileno que tengo y tal Super chileno De nacimiento Boludo, ¿en Argentina sabéis lo que es una crush? No, ni idea No, es como una novia Pero no llega a ser novia Es como una crush No, no sabía, boludo No, no sabías eso ¿Nunca has visto vídeos de YouTube de un tan harta game? Que es súper feo y sube esas cosas ¿Qué pasa en casa, tío? Que tienes ahí a un pollo No, es mi bebé, yo Ah, que es tu bebé Que tienes hijos Tengo dos Ay, la que tiene dos hijos Sí, yo tengo 25 años Ay, la ¿Cómo se llaman tus dos hijos? Logan, Alaric, Boss y... Pues amigo, lo siento Mira, yo tenía intenciones De que tú fueses mi novia Pero... Ay, muerto, muerto Ay, muerto los dos Perfecto Tú tienes mujer, ¿no? Entonces, ¿estás casado? Sí, sí, yo estoy casado ¿Está casado, chicos? Creo que nos tenemos que retirar de este vídeo Está casado No quiero ser mi novia Tengo miedo de lo que me está pasando en este vídeo Vale, chicos Acabo de encontrar esta página Que se llama e-girl O sea, e-chica Que es como una chica competitiva La página se llama así Y básicamente aquí Aunque suene un poco machista, la verdad Entre comillas Se venden chicas y chicos Para jugar contigo a estos juegos Al Overbatch Al Minecraft, League of Legends Fortnite, CSU O sea, a muchísimos juegos Nosotros vamos a entrar A Fortnite Que es lo que más nos interesa Y aquí nos salen un montonazo de chicas Que la verdad es que son bastante, bastante guapas Fijaros Slazer Vamos a ver sus fotos Slazer Slazer Slazer, Slazer, eh Slazer, Slazer, Slazer Ni tan mal, eh Esta chica dice que por dos dólares Juega contigo al Fortnite Baby K Ostras, ¿no? Ostras, Baby K Ostras, Baby K Que vienes tú con un disfraz de Fortnite Y todo Pues le queda bastante bien, eh Todo hay que admitirlo Baby K, Baby K, eh Parece una muñeca Con los ojos pintados Y todo eso Pero Baby K no es fea, eh No es fea Baby K Y tiene un audio, eh Chicos Tiene un audio Atentos Así que le gusta Fortnite Le gusta Fortnite Esta tiene la silla de Twitch Vamos, el pelo tintado Ya no sabe lo que hacer en esta cuarentena Se ha vuelto loca A ver su audio Que dice que está buscando un dúo para arena Que es muy buena Vale, chicos Vamos a darle a solamente a gente que está online Y vamos a ver quién de estas está online ¿Y quién quiere jugar conmigo? Claro Madre mía, Nicole Madre mía, Nicole Ay, ay, ay Nicole, 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 Nicole ¿Qué estás haciendo? Como no, podemos jugar contra Dislike Dislike a este hombre Dislike Que míralo, tío Es que me daría hasta vergüenza Publicar esa foto con las gafas del Minecraft Por aquí en Fortnite Tenemos a muchísimas chicas Que, que, entre comillas Poder jugar Jugar Pues que No sé a cuál elegir Estoy dudando Son guapas, eh No tanto como yo Pero para mi crush Pues sí que podrían ser, eh Chicos Hemos elegido A nuestra siguiente acompañante 4 dólares por juego Madre mía Voy a chatear con ella A ver Hello Por favor que me responda Por favor que me responda También le voy a hablar a esta A esta también A esta también 20 euros el juego 20 euros el juego Madre mía Es que, es que la gente A esta chica también la voy a hablar A esta también Además es otaku Tiene 5 mil y pico puntos De esta es que me encanta el sanón Fijaros el cuadro Me encanta Preciosísimo Fijaros chicos Esta habla en español ¿Quieres Jugar Unas Partidas Conmigo? A ver si responde Con esa pedazo rosa Que me lleva en el antebrazo Vale chicos Le vamos a reservar Un juego Por Paypal Nos va a costar 5 dólares Me ha respondido Me ha respondido esta Eh Quiere jugar conmigo Quiere jugar conmigo esta Madre mía chicos Ya tengo novia para 55 años más Vale chicos Vamos a invitarla Se llama Alyona Hello Alyona Hey Hey How are you? Hey I'm okay How are you? Where are you from? I'm from London I'm from España Yeah Uno, dos, tres, cuatro I just hit the Ya tenemos nueva Crash Y a ver Vamos a ver como juega A lo mejor es buenísima Y a lo mejor me revienta Are you good in this game? Um 50-50 But what is your name In the real life? Vanessa Madre mía chicos Ya tengo futura esposa Yo con esta la veo ya Dándole la mano De todo Aquí, 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 aquí Hay gente en la casa Alyona sobrevive Oh my god No me lo creo que no tengo armas Vale Te voy a salvar mi querida We're in the servers of Brazil Do you want to go out? Yeah After this I'm from Europe Here, 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 here Let's go Alyona Super buena Another guy Another guy Here, here, here Muerto, let's go Go bitch Hell yeah Let's go bitch A mi esposa no A mi esposa no Y después chicos Le vamos a preguntar Si quiere ser mi novia A mi crash O a mi novia A ver que responde People, people, people Alyona People Ahí hay gente Ahí hay gente Let's go Usted es una chica tremida Quiere ir a por la gente Help me Alyona Help me I'm here I'm here I'm here I'm here Buena I'm here Come here Come here Vale, muerto Dead, dead, dead No, Alyona No, 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 no Que ha matado Lo ha matado No, no Si, hombre, chaval A mi crash No la mata nadie No, no Rata, rata Rat, rat boy Rat boy Tonto Let's go Let's go A mi Alyona No la toca nadie Tu eres mía ¿Quieres ser mi novia? ¿Quieres ser mi novia? No, no No, Alyona You are the best chica gamer in the world Toma bada, señora Gracias Gracias Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Guapo Gracias Harta guapo Muchísimas gracias People Voy, voy, voy Ojo Headshot 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 Ok, ok, ok Eh, helicóptero No, 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 no Helicóptero, helicóptero Go, go, go To the sun No, ¿Dónde vas Alyona? No, no Que mi niña se ha muerto por caída Vente, vente, vente La llevo en brazos La llevo en brazos Como si fuera una boda Yo soy un caballero Vámonos A zona Mi querida señora Alyona Run, 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 run Mayday, Mayday Alyona Mayday, Mayday Sos Alyona F Did you enjoy? Yes, me ha encantado jugar contigo Vamos Are you sure? Yes Ok, take care Bye, bye Bye Decidme en los comentarios Con que youtubers Quereis que ligue O si queréis que haga otro video Sobre esta página Y jugando con más chicas Vale, chicos Básicamente para participar En el sorteo Es súper fácil Lo está organizando En mi equipo competitivo Que es Cometa Team Lo único que tenéis que hacer Es ir a la primera línea De la descripción Donde pone participar Le dais al enlace Que he puesto Y os va a llevar A la página de Cometa Ahí vais a tener que cumplir Unos requisitos Para participar Y los resultados Se darán en el canal de Cometa Así que mucha suerte a todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.